Las características son de una charla taller que viene a dar Andrés Salva, que es un gestor cultural del Uruguay, que justo está trabajando en Córdoba y bueno, hicimos contacto con él para charlar de lo que es, cuáles son las políticas que lleva adelante un carnaval de más de 150 años en el país hermano del Uruguay y en el marco del taller, digamos, invitar a todas las organizaciones locales para hablar de carnaval y de Murga. ¿Cómo nace el interés por esta temática en particular? Y el interés nace siempre de las organizaciones, sostener el carnaval en los barrios se está tornando complicado por el tema de las crisis, entonces bueno, es juntarnos para ver cuáles pueden llegar a ser tipos de políticas públicas que podemos llevar adelante con ejemplos del Uruguay que tiene un carnaval que tiene muchísimo tiempo y que se apuesta muy mucho a la cultura y a la idiosincrasia de esos lugares. Entonces, tomar a Andrés Salva que aparte de eso también tiene la cátedra UNESCO en patrimonio y carnaval, digamos, que anda por toda Latinoamérica y por todo el mundo hablando de cuáles son las políticas a llevar adelante, entonces bueno, creo que es un cuadro de la cultura que viene y que no podíamos desaprovechar para juntarnos con los colegios, con las organizaciones barriales y con las murgas que quieran participar. ¿Esto se va a desarrollar mañana a qué hora y en qué lugar? Mañana jueves en el aula 27 de acá del pabellón 4, a las 10 de la mañana, una charla totalmente gratuita y abierta a todo el público.